¿Hola? ¿Cómo? Ah, ¿querés que te dé una explicación? Sí, ¿cómo no? Escuchá. ¿Y qué te sorprendió si siempre la bateaste vos? ¿Te duele mi cambio de actitud? ¿Será porque ahora yo tengo mi propia luz? ¿Te querés matar porque te perdiste? Esta, esta, yo no soy como vos, yo nunca fui careta Siempre puse la jeta, te querés matar porque te perdiste Esta, esta, ahora me voy de cruda y eso te molesta Si no te gusta, ahí tenés la puerta ¿Cómo bailas? Porque la vida es solo una, ya no puedo seguir esta locura Ya me cansé de la gente pelotuda que te meten en la cara y ni siquiera disimulan Todos los días la paso pensando La noche que perdí con mis amigos se cambiando Ahora quiere que te perdone y yo no quiero nadie que me controle ¿Te querés matar porque te perdiste? Esta, esta, yo no soy como vos, yo nunca fui careta Siempre puse la jeta, te querés matar porque te perdiste Esta, esta, ahora me voy de cruda y eso te molesta Si no te gusta, ahí tenés la puerta Y eso Y una vez El niño y papá Si, si, una vez más Acá estoy La M y la Z Si no te pega te levanta en la casa ¿Cómo dice? Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretenda quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Como si te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Esta boquita tan dulce Sabor a caramelo Ella es un ángel Pero si la tienda caliente El fuego siempre en alta No necesita vuelo Y a nadie le cuenta Cómo es que el argonzuelo Ella es muy atractiva Frente de la sativa Siempre provocativa Soltera vive la vida En traje baño Que se ve bien explosiva Todos los domingos Por contar la conciadina Sale, ven, ven, mátame Se vale, ven y maltrátame Si quieres ir de viaje solamente A ver, si te enamoras Yo ya no voy a perder No voy a perder Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, ven y maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo No dejamos estar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Mi cama huele a ti Tu olor no se va Dime bebecita si vas a volver Aunque yo estuve con otra nunca voy a olvidar Todos esos recuerdos de cuando te besé Mi cama huele a ti Tu olor no se va Dime bebecita si vas a volver Aunque yo estuve con otra no pude olvidar Todos esos recuerdos de cuando te besé Dale sin ropa Dale sin ropa, quítatelo Tienes un culo como J-Lo A los que te tiran le dices que no Porque sabes que no hay otro como yo Dale sin ropa, quítatelo Tienes un culo como J-Lo A los que te tiran le dices que no Porque sabes que no hay otro como yo Mi cama huele a ti Tu olor no se va Dime bebecita si vas a volver Aunque yo estuve con otra nunca voy a olvidar Todos esos recuerdos de cuando te besé Mi cama huele a ti Tu olor no se va Dime bebecita si vas a volver Aunque ya estuve con otra no pude olvidar Todos esos recuerdos de cuando te besé Si, si Opa Una vez más Sigue, sigue sonando La cupé Y que es donde bebé Ay, mami mirándote Tu estás buscándome No hagas caso a todo lo que te cuenten Si tu sabes que estoy loco por tenerte Desde entonces Ahora la tengo en todas las voces Si estás con tus amigas No me conoces Pero sabes que eres mía ¿Por qué? Bueno Para gente de otro lado espero que estén bien Acá seguimos con el amigo Kevin Le venimos a traer otros buenos covers Espero que les guste Desde todo el apoyo que se merece Compártanlo que no hayan una banda de verdad De corazón El Rodri Que bueno que te veo de nuevo Mi cielo Mi cielo Eh, sé que llame primero Pa' vernos Las con vernos Yo no me olvido de ti Y tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? Brego ahí Yo no te elegí Yo te escogí Yo te escogí Eh, eh Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? Brego ahí Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Eh, eh Me como una Me como tres Pero ninguna me lo hace como es Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el week entero Enrolamos y fumamos primero Ey La noche está en el cielo Ey Y tú y yo en el suelo Si tú supieras qué me pasa Cada vez que te veo Que te veo Quisiera confesarte Que todavía tengo el video Un desbechaqueo Perdona que te llamando Que estoy borracho Qué tal si nos encontramos Yo te propongo El mejor polvo de tu vida Ya te escuchando Qué tal Solita puede que pase Qué bueno que te veo De nuevo Mi cielo Ey Sé que llame primero Pa' vernos Las comernos Yo no me olvido Yo no me olvido de ti Ey Y tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Es una cosa de loco Como ese culo Como ese culo me tiene viciado Desde que lo hicimos Me quedé juguqueado Tus gemidos se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puesta Pa' mí esta noche Que quiero quitar este Patisito dolce Dime si estás puesta Pa' mí esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mí Bellaquita No calles lo que sientes Si grita Que los vecinos se enteren Enteren Y si llegan No guardes Que esperen Esperen Que sepa quién es tu hombre Que los vecinos Se aprendan mi nombre Ponte encima de mí Bellaquita No calles lo que sientes Si grita Que los vecinos Se enteren Enteren Y si llegan No guardes Que esperen Esperen Que sepa quién es tu hombre Que los vecinos Se aprendan mi nombre Ey Dice Yo que te amé Con locura y pasión Lo que me hiciste No tiene perdón Tú me engañaste Te fuiste con otro Y me rompiste el corazón Hoy con él yo te veo pasar De las manos Junto a caminar Esperando el día que vuelvas Yo ya no quiero sufrir Y hoy sin ti Soy feliz Con un nuevo amor aquí Ella supo valorar El amor que le di Y hoy sin ti Soy feliz Con un nuevo amor aquí Ella supo valorar El amor que le di Mi amor Este tema es para vos Te lo hice De cumbia Y suena así Escucha Bésame la boca Con tu lágrima Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol Con el pulgar Bésame despacio Entre mi cuerpo Y tu silueta Y el mar más profundo Besaré con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste en el oído A veces recorrido De mis manos a tu altar Con agua bendita De tu fuente Bésame toda la frente Que me bautice Y me bendice De esa manera de besar Bésame mis campos Y mis flores Con tus gotitas De colores Bésame la lluvia Que resbala En la ventana Bésame mi vida Y mi ceniza Y me dirás Que voy de prisa Bésame y deja Con un grito Que lo logre Bésame Torrente de visiones Bésame toda la frente Pasiones Bésame mi río Hasta su desembocadura Bésame mi vida Y mi ceniza Y me dirás Que voy de prisa Bésame mis días Y mis noches Y mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Escucha Esto es De tu Ya Quédate solo una noche Hablemos de otra cosa Bésame Yo te amé y te amaré Te amaré Aunque pase Pagaré Con cada lágrima Mi engaño Y por hacerte tanto daño Pagaré 2-0-1-9 Pablito ¿Cuántas veces no estuviste A mi lado Cuántas veces dormí solo Cuánto tiempo estuve Sin sentir tus besos Hablando claro Pero me sentía preso Ya lo que estás Es la vida Y yo que te amo tanto Y más de lo que piensas Tú no sabes Cuánto me dolió Fancharte Que no me pare Porque te voy a buscarte Y tomé Alcor y llamé En otro cuerpo Yo llamé Y me ahogaba En alcohol Y te besé Tus labios Besé En otra boca Te besé Yo te amé Y con otra vez Veré Yo te amé Y te amaré Te amaré Aunque pase Pagaré Con cada lágrima Mi engaño Y por hacerte tanto daño Pagaré Yo te amé Y te amaré Te amaré Aunque pase Pagaré Con cada lágrima Mi engaño Y por hacerte tanto daño Pagaré Maxito lo sabe 2-0-1-9 Séme sincera Deja el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobra la cara Y no me conformo Con que lo hagamos Y te vaya con el viento Acaso crees que no tengo sentimiento Eres un mal de cual no me arrepiento Pero solo te tengo por momentos Pasa es que yo me olvide de todo Si me abrazas O me besas Siempre que yo me paso de tragos Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieres de mí Baby Baby Dime que tú quieres de mí Baby Baby Aunque tengo que hacer quedarte aquí belleza Me encanta como me lo haces y como tú me besas Me lo hiciste de mí Me lo hiciste para el viento que me quedes chulao Conmigo no te quedas, no vas pa' ningún lao Ahora tienes que irte y déjame aquí tirado Conmigo tú desayunas y te va a la hora cercao Y hoy tú vas a venir conmigo, bebé Arropadita, arropadita, my girl Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol, cariña Tú vas a dormir conmigo, bebé Arropadita, arropadita, my girl Conmigo tú vas a amanecer Pasa es que yo me olvide de todo Si me abrazas O me besas Siempre que yo me paso de tragos Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieres de mí Baby, baby Dime que tú quieres de mí Baby, de mí Es el momento 2020 más Más con el baby Hola Dime que te paso esta vez Al parecer te ha dejado solita Y tú con ganas me solicitas Un día es una santita Pero de noche se le sale la diodita Al parecer su novio la dejó solita Otra vez por lo que está llamando Dice que yo soy su favorito Que de los dos yo soy el más bonito Como pegado Como pegado pero no me limito Que de los dos yo soy el más bonito Que de su cuerpo ya me he vuelto un adicto Al parecer su novio la dejó solita Otra vez por lo que está llamando No te has ido de mi vida No te has ido de mi vida Que tú eres mía Cuando los años nos ven Ni las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Ni la piel ya no se tire Cuando lo único que pensé Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tantas bellezas no se explican La ducha mojadita Si salimos fina es quicita Y en los parches anders no se quita Todos los planes cambiaron El aferro y me amarraron El corazón me robaron Un gusto innecesario Me hace sentir millonario Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se estire Cuando lo único que pensé Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo ¡La mano detiene! No te vayas nunca Que yo sin ti Seré una lágrima en la casa Seré una aldera que se apaga En el silencio de la nada No te vayas nunca Que yo sin ti Seré una noche sin estrella Seré un camino entre tinieblas Y se interrumpa y a mi vida Si te va Si te va Pondré las flores en un arroz por ti Me perderé con tu recuerdo Hasta encontrar Algún amigo a quien hable Y se interrumpa y a mi vida Si te va No me pregunten si te hable O no Tan solo escuches la canción de amor Que entenderás lo que estoy por ti Y se interrumpa y a mi vida Y se interrumpa y a mi vida A no ser yo me fui de casa Porque la vagancia me vino a buscar Tenía aquí temprano el laburo Y me hice el boludo No fui a trabajar Cansado llego a mi casa Y mi vieja dice ¿De dónde vení? Me dice que tengo olor a falso Me pego dos tortas Y me mando a dormir Me dice que tengo olor a falso Me pego dos tortas Y me mando a dormir ¡Cumbia! Porque ahora Palmas arriba Palmas arriba Que no se palma en el día ¡Cumbia! 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 Anocio yo me fui de casa Porque la vagancia me vino a buscar Tenía aquí temprano el laburo Y me hice el boludo Y no fui a trabajar ¡Ajá! Cansado llego a mi casa Y mi vieja dice ¿De dónde vení? Me dice que tengo olor a falso Me pego dos tortas Y me mando a dormir Me dice que tengo olor a falso Me pego dos tortas Y me mando a dormir ¿Qué? Y me mando a dormir ¡Eh! Y me mando a dormir ¡Ah! 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 El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Y no te lo has atrevido Quizás me animo y te pido Bébete el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto, perfecto sentido Con pantalón o vestido robas mi inspiración Que más quisiera que fueras el sueño que se ve de realidad Me gusta tanto y esa es toda la verdad Siento un sonado No sé si te ha pasado Que si pudiera, te quiera Te unes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Siempre estoy con rojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Música 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 Hubiera preferido no besarte A esa noche que nos presentaron Hubiera decidido no llamarte Pero que ir en mi vida a tus encantos Porque eras sido inteligente para marcharme al tiempo Y no pagar las consecuencias por quererte en serio ¿Por qué no más jugaste a hacerme daño? ¿Por qué dejaste que me enamorara? ¿Por qué intento decirme yo te amo si no sentías nada? ¿Por qué manipular mis sentimientos? ¿Por qué hacerme creer que era importante? ¿Por qué obligarme a extrañar tu cuerpo si no estaba en tus planes? Hubiera corregido mi actitud Y hubiera calciado como tú ¡Gracias! 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 DJ Rodri